2 grandes artistas de un camino hombre, que se quieren entrañablemente Poncho le opresiona a Potraig Galliomedia hace 30 años, aún no se le ha dado Zuleta, Zuleta, me ha dado hasta casa pero falta la potraga, ahí está Poncho, miren la gran unión hombre la gran unión de estos dos grandes maestros de nuestra música Poncho abraza a Iván, al casiche, y va a estar aquí con nosotros en esta gran tarima, Poncho Zuleta Poncho, se oye Iván Zuleta, del mismo untadar donde da sentado la Zuleta de ahí surge Poncho y Emiliano, el lugar que conformaran Emiliano Zuleta y pureza del Carmen Díaz Compadre Poncho Zuleta, usted es una relación del respeto estos micrófonos son suyos, que quiere que haga, canto por usted, le canto, le canto de una manera especial, en una forma correcta, he querido demasiado Bueno, con mucho cariño Les agradezco un favor, miren En honor a Poncho Zuleta, compadre Todos los van a cantar conmigo y con Poncho, ¿oyeron? Se los pido a Cúcuta porque Cúcuta es especial Cúcuta sabe valorar lo que es el vallenato Aquí las mujeres son bonitas y los hombres trabajadores Bueno, ¿eh? Yo creo que es que la Poncho, yo lo comento, cuando me se... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!